Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la capital del acero Monclova y con dos talentos de la lente, con dos fotógrafos profesionales, Luis Hernández y Damián Morones, que ellos decidieron hacerle una sesión fotográfica al controvertido cantante, artista, criticado por muchos y amado por otros tantos, Richie Briseño. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Excelente, bastante bien. Damián, ¿cómo estás tú? Muy bien, Ernesto, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bastante bien. Damián, ¿por qué decidieron ustedes llevar a cabo esta sesión fotográfica con Richie Briseño? Hace aproximadamente unos seis meses nos dimos cuenta que Richie era una persona muy controvertida, muy polémica y a mí, en lo personal, ese tipo de personalidades me llaman muchísimo la atención. Entonces, también al ver que muchos proveedores, amigos, agencias, inclusive, vimos que hace poquito modeló trajes, le empezaban a dedicar sus reflectores y dijimos, no sé, vamos a intentar sacar, hacer algo de lo que nosotros sabemos hacer para ver si Richie, no sé, nos ayudaba un poco y gracias a Dios todo salió bien. Acabamos de terminar y muy pronto esperen las fotos. Excelente, dices tú, al momento de verlo en diferentes lugares a Richie, bueno, ustedes decidieron hacerle esta sesión para sacar algo de él. En cuestión de lo que es la fotografía, ¿qué vamos a poder ver ya viéndolas el trabajo de ustedes terminado? ¿Qué van a sacar de Richie, de su personalidad, por medio de la lente de cada uno de ustedes? Yo creo que primero que nada, lo que quiero que se logre es que vean a Richie de una manera muy diferente, como tú dices, a muchos lo amamos, otros lo odiamos, pero siempre lo tenemos presente que es lo bueno y estamos al pendiente de él. Entonces, es lo que buscamos precisamente, que ver un lado más que a lo mejor no conocemos de Richie y podemos proyectar a través de cámaras, ¿verdad? La fotografía en sí. Luis, para la gente que los está viendo, obviamente ustedes ya tienen varios años con el talento que tienen con la fotografía, ¿dónde la gente los puede localizar? ¿Algún teléfono o redes sociales? Nuestras redes sociales, yo soy como Luis Hernández y Damián como... Damián Moranes, sí. Ok, ¿algún teléfono? Mi teléfono es 866-170-3470 y el de Damián, igual. Ok, a ver, el de Damián. El mío es 866-210-2717, cualquier cosa. Excelente. Damián, entrando un poquito más en confianza, al mismo tiempo estaba usted viendo una atrás de cámaras de esta sesión fotográfica, ¿cómo ven ustedes? Bueno, por lo que entiendo que acabas de mencionar hace unos momentos, pues les gusta a ustedes el trabajo que hace Richie como cantante, aunque a mucha gente no le gusta, pero ¿dónde crees tú que puede llegar Richie dedicándole todavía más a lo que él le gusta hacer en los escenarios? Yo creo que lo que necesita Monclova son exponentes de cualquier tipo y él es entretenimiento puro, entonces hay que apoyar desde donde podamos, desde nuestra trinchera y cualquier cosa que podamos hacer para apoyarnos unos a otros y que el prójimo esté todavía un poquito mejor o sea mejor o poder contribuir para que así sea, es bienvenido. Eso es lo que yo pienso y considero. Excelente. Luis, hay mucha gente que lo critica mucho, hay gente que es muy cruda también con los comentarios que ponen en base a la personalidad de Richie. ¿Tú qué nos dices en relación a él? Mira, yo creo que no es importante si las críticas son positivas o negativas, lo que importa es que están hablando de él y eso es lo que importa. Excelente. Fíjese lo que dice la importancia y de hecho mucha gente se lo ha dicho a Richie, la crítica al final de cuentas pasa a ser en un segundo término, pero también viene siendo Luis un tabulador para ver cómo anda Richie en las redes sociales y lo menciono también precisamente porque es criticado, amado por muchos, ya lo dijimos, o dado por otros tantos. Como dicen por ahí hay un dicho muy importante que dicen, no hay publicidad mala, entonces todo lo que va a hablar tanto bien o mal de una persona, al final de cuentas lo mantiene dentro de los reflectores, eso es lo que yo pienso y hay que apoyarnos, eso es lo importante. Bueno y para finalizar, Damián, lo quise preguntar porque igual quizá va a haber gente que les va a decir, bueno y ustedes con el talento que tienen, ya dijiste el por qué decidieron hacer esta sesión fotográfica con Richie, pero mucha gente quizá les va a decir que es pérdida de tiempo, que es algo pues no muy correcto haber fotografiado a Richie, yo creo que al final de cuentas como tú lo mencionas es un personaje, es alguien que nos entretiene y que debemos darle el valor al igual que todos como al carpintero, como al fotógrafo, como al ingeniero, como al doctor, como al que vende los tacos, como a todo el mundo. Sí, mira te voy a poner un ejemplo, un claro ejemplo de lo que pasa aquí, muchas personas cuando salió la película de Roma, criticaron muchísimo a lo que es Yalitza Parísio, y mirenla ahora, está desfilando en alfombras donde uno nunca se hubiera imaginado que hubiera podido estar ahí, y los que la criticaron en su momento dónde están, entonces yo creo que las críticas deben de ser solamente eso, críticas y ahí se deben de quedar, yo creo que a estas instancias Richie no le debe hacer caso a nada, y lo que lo mantiene ahí donde está, esté donde esté, es su propio mérito. Excelente, finalizo con lo siguiente, igual Luis, recuérdales por favor, redes sociales. Damián Morones, es la página de Damián, y la mía Luis Hernández. Excelente Luis, muchas gracias. Muchas gracias Ernesto. Damián, muchas gracias, algo que guste se agregar. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y cualquier cosa, aquí estábamos Ernesto. Muy bien, bueno pues ya los escuchó usted, Damián Morones y Luis Hernández, aquí en pantalla está apareciendo el teléfono de ellos, si quieren llamarles y bueno pues hacer uso del talento que tienen ellos con la lente, esta vez pues decidieron hacerlo con Richie, pero lo han hecho por mucha gente a través de alrededor de seis años, soy Ernesto Cifuentes para hoy Coahuilan y en las cámaras David Arellano.